Y a todos y bienvenidos a un nuevo informados, no se que nombre es, la verdad, no lo he mirado, me acabo de dar cuenta de que debería haberlo mirado Pero bueno, vamos a venir por aquí, no se porque chola estáis y al final acabo viniendo aquí siempre Pero bueno, en el caso este informados va a ser algo muy cortito y ya sabéis que estos informados no hace falta que estéis viendo el vídeo Sino que simplemente hace falta con que me escuchéis, vale Bien, para empezar, una pequeña disculpa porque hace de unas 3 semanas que no subo vídeo Bien, esto tiene una explicación Es la primera semana santa, primera semana santa subí vídeo, la siguiente no porque estuve pintando la habitación Y bueno, pues me he dado a estar en la habitación, no podía ni grabar, ni editar, ni nada, vale La siguiente, tuve una actividad de convivencia, me fui a Sangas que estaba en Cantabria No tuve nada de tiempo y esta última semana he estado organizando las fiestas de mi facultad, vale Soy uno de los organizadores, entonces pues tampoco he tenido, para que mentirnos, casi nada de tiempo Bien, el caso es que ya he vuelto, vale Empezamos ahora con exámenes, así que voy a intentar tener bastantes vídeos grabados para no dejaros Vale, debería ganar unos 7 u 8 Pero bueno, que sepáis que puede que haya alguna semana en la que no haya vídeo, vale Eso es lo único Vale, más información que os tengo que dar, bueno pues Esta semana deberíais tener 3 vídeos, vale Este, uno de Botania y Soundcraft Que ha salido de la beta 1.2 Y bueno, como veis el mapa ha cambiado mucho Si habéis conocido un poco mis tutoriales de Soundcraft Si no, os invito por supuesto a verlos Botania, Garden of Glass, Soundcraft y este E igual hay alguno más, vale ¿Por qué? Porque estoy preparando un Un proyecto bastante grande No solo, no lo estoy haciendo solo Pero eso ya os lo dejo a sorpresa Y creo que ya no tengo nada más que informaros Como siempre daros muchísimas gracias por todo el apoyo Por todos los comentarios, por todas las visitas Y en general por Pues por todo, porque si no fuese por vosotros Pues lo he dicho muchas veces No tendría ganas de seguir subiendo vídeo, vale Si yo veo que mis vídeos no tienen acogida Pues muchas veces simplemente jugaría Y no grabaría Que ya sabéis que yo jugar a Minecraft Suelo jugar Bien Y dicho esto Creo que voy a dejarlo ya por aquí Para ponerme a grabar cuanto antes El tutorial de Soundcraft Y editar para tener todo subido Y que lo podáis ver esta semana Así que nada Que eso, espero que os haya gustado Dar a like, suscribiros, etc Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós